Estamos con la alcaldesa Máfer Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar. Estamos en el mes de la violencia contra la mujer. Usted va a realizar una campaña al respecto. Cuénteme en detalle de qué se trata. Bueno, buenas tardes a todos. Así es, estamos realizando una campaña en conmemoración al mes de la violencia contra la mujer donde estamos realizando talleres gratuitos, talleres de belleza, maquillajes, cortes de cabello, ayuda psicológica, ayuda judicial, también defensa personal, para de esta manera poder ser la mano amiga de muchas mujeres que están viviendo momentos difíciles. Como lo dije en el video, yo lo viví y es por eso que es posible comenzar de nuevo. Yo lo hice, yo comencé de nuevo y bueno, ahora estoy aquí como la primera alcaldesa del cantón Simón Bolívar. ¿En qué fecha y dónde, en lugares santos, que se va a realizar la campaña? Bueno, comenzamos este lunes, ¿de qué fecha estamos? ¿El lunes? 21. ¿21? 20. 20. 20. Comenzamos este lunes 20 de noviembre donde vamos a tener la apertura, donde vamos ya a conocer a los maestros. Vamos a finalizar aproximadamente el 30 de noviembre, pero esto solamente es la primera fase. Vamos a tener seguimiento a las chicas para poder terminar lo que hemos comenzado. No es la primera vez que realizo este tipo de proyectos. El proyecto que realicé hace dos años tuvo éxito y pues ahora que estoy como alcaldesa, siempre voy a tener la predisposición de poder ayudar a las mujeres que lo han vivido al igual que yo. ¿Se hará solamente con mujeres que residen en Simón Bolívar o hay inscritas de otras partes del país? Bueno, se inscribieron de todas partes del país. Por ahora lo vamos a hacer de esta manera, espero y aspiro para la próxima campaña poderla realizar ya a nivel nacional, porque sabemos que muchas mujeres, no solamente en Simón Bolívar, son víctimas del maltrato. Según las cifras y las estadísticas, las ecuatorianas, el 30% ha vivido y ha sido víctima de maltrato. No solamente ahora, podemos ver también en las redes sociales que constantemente somos víctimas de la violencia. Ninguna mujer merece vivir con miedo. Es posible comenzar de nuevo. Te invitamos a que formes parte de esta maravillosa campaña que conmemora la fecha de la violencia contra la mujer. Te esperamos.